Hola de nuevo, saludos aquí Mar Urdillo desde Madrid en España. Muchas gracias Guille, muchas gracias Noemí desde Argentina. Muchas gracias sobre todo por este espacio que estáis abriendo a diario con todos los programas, con toda la oportunidad, con todas las herramientas que nos estáis enviando, que nos estáis haciendo partícipes de ellas y que de alguna forma con esta manera de comunicarnos, de conectarnos y de hacer estos directos, pues nos estamos haciendo más liviana, más alegre y también más unida en toda esta situación que estamos viviendo en todo el mundo. Bueno, en esta ocasión me gustaría compartir una serie de ideas que tienen que ver con ir a lo esencial, a lo esencial como humanos, a lo esencial como personas, a lo esencial como seres humanos y que también engancha mucho con todos los programas que anteriormente se han estado emitiendo en relación a los papás, las mamás en casa, que hacemos con los niños, actividades, dinámicas, estrategias, ideas, un sinfín de herramientas, de cosas para hacer, para tener la vibración alta, para estar alegres, para estar conectados con el corazón, para también seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos y seguir evolucionando porque, pues así es, la vida sigue. Y la vida sigue ahora en esta situación en la que estamos viviendo y bueno, también desde este lugar, desde Pedagogía 3000, con toda la familia que estamos compartiendo estos tiempos en las redes, os queremos transmitir todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo a las diferentes situaciones que estáis viviendo en vuestras casas. Sabemos que hay casos delicados de salud, hay casos complicados, emocionales, donde se puede o no se puede acompañar a ciertos familiares, las situaciones a veces son críticas, mas cada uno al final en este estado lo más más que podemos aportar es precisamente eso, nuestro amor, nuestra luz, nuestra armonía. Son tres palabras que se vienen repitiendo mucho, o al menos a mí me están llegando mucho, desde unos días, desde un tiempito a esta parte, para poder estar con alegría y poder estar llevando esta situación lo mejor posible. Y en estas tres palabras son en las que me quiero centrar, o en estos tres conceptos, mejor que palabras, me quiero centrar para ir a esto que os decía al principio, a lo esencial. El amor. ¿Qué podemos entender por el amor? Evidentemente, según el paradigma en el que estemos cada uno, según la cultura en la que estemos cada uno, según la familia en la que hayamos crecido cada uno, vamos a tener un concepto, unas ideas, unas sensaciones, unas emociones diferentes sobre la palabra amor. Más lo que sí es algo esencial, es que todos podemos conectar con nuestro corazón. Y en todos los paradigmas, en todos los lugares del mundo, el amor se sintoniza o se conecta con el corazón. Esto es universal. Y desde ahí, es desde donde os invito a que en casa podamos tener prácticas de amor. Como os digo, respetando cada uno lo que entiende, la cultura, el lugar donde está, las circunstancias en las que está. Pero siempre podemos tener un acto de amor. Primero con nosotros mismos, dándonos un abrazo a nosotros mismos, sintiendo nuestro cariño para nosotros mismos, mirándonos al espejo, identificándonos una mirada, una sonrisa. Y eso nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir como que el corazón se expande, se siente como un calorcito, como un bienestar. También, ¿cómo podemos tener gestos de amor con los que estamos conviviendo? Si en esta ocasión puedes estar conviviendo con alguien de tu familia, si tienes niños a tu alrededor, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, con quien estés a tu alrededor, por favor, muestras de cariño, muestras de amor. Como digo, cada uno, en la forma en la que entienda, dar estas muestras de cariño y estas muestras de amor. Puede ser desde una mirada agradable, desde una sonrisa, un abrazo, de repente compartir un masaje con los niños. Pero, por favor, muestras de amor desde el corazón, que esto sí es universal, para todas las personas con las que estás conviviendo. Parece, y me llegan muchos comentarios de personas de mi entorno, que a veces los días se hacen largos. Y a veces los días se hacen más activos, porque estamos más creativos, organizando algún baile, organizando alguna actividad con plantas o lo que tengamos en casa. Pero, por favor, acordaros siempre de esta parte esencial, que siempre haya un tiempo para mostrar amor a nosotros mismos y a las personas con las que convivimos. Igualmente, ahora está habiendo un boom de conectarnos con las redes, con este maravilloso sistema, con un montón de personas que quizá hacía un tiempo con las que no conectas, con las que no hablas. Y tenemos la oportunidad, o se nos ha abierto la oportunidad, como de expandir ese corazón, ese amor que tenemos, y nos acordamos de ciertas personas, las llamamos, conectamos por las redes con ellas. Y de esa forma también nuestro corazón, nuestro amor, se va poniendo en práctica, se va agrandando, le vamos dando espacio a que crezca cada vez más en esa vibración que realmente es universal. Y que nos hace sentir bien, que nos hace sentir bien. Entonces aprovecha también, por favor, para mandar muestras de cariño a través de las redes con estas personas con las que ahora has vuelto a reconectar. Y que seguro que está siendo un gana-gana para todas las partes. En Pedagogía 3000 utilizamos mucho esta parte, ¿no? El gana-gana. Porque es lo realmente útil. Cuando algo que yo hago, una muestra de amor, un cariño, una acción, unas palabras, nutren a la otra persona y lo que la otra persona aporta, a mí también me nutre. Y así vamos creciendo juntos, en una vibración alta, en una vibración armónica, en una vibración realmente de respeto y de unión. Como humanidad, este es el punto. Entonces repasamos. Y vamos con las muestras de amor, con las muestras de cariño hacia uno mismo, con las personas con las que convives, con las personas con las que ahora estás conectando a través de las redes. Y ahora también un pasito más, con nuestro planeta, con la naturaleza. ¿Cómo puedo tener muestras de amor con las plantas que tengo en mi casa? Pues quizá cantándoles una canción, una canción alegre, o quizá dedicándoles unas palabras. Y a lo mejor también en silencio, simplemente cuidándolas. Los actos de cuidado son realmente, cuando salen del corazón, unas muestras de amor que son maravillosas. Entonces os invito a eso. En esto de ir en las familias, papás, mamás, los que estéis ahora en contacto, a ir a lo esencial. En esta primera parte, con el amor. Desengranando, observando, cuáles para mí son las muestras de amor que puedo ofrecer. Y luego también hay una segunda parte. ¿Cuáles son las muestras de amor que yo necesito? Muy importante. Hemos hablado de que lo puedo hacer yo conmigo misma. En este silencio conmigo misma, en esta escucha conmigo misma. Quizá darme un baño que me hace sentir muy bien. Esto me estoy cuidando, me estoy dando amor. Por favor, más también, ¿qué es lo que necesito que los demás me aporten? Y tener la certeza, la claridad y la humildad también de pedirlo. Por favor, ¿me puedes dar un abrazo? Por favor, ¿podemos sentarnos aquí juntos un rato simplemente y estar en silencio? Así, compartiendo un tiempo. Si es esto lo que necesito, este acto de amor que necesito que los demás me brinden, por favor, tengamos la humildad de pedirlo. Porque muchas veces las personas no sabemos cómo siquiera ofrecer este acto a los demás si no nos lo piden. Entonces, esta parte de la comunicación, desde la esencia, desde lo más humilde, desde lo más humano, desde el mayor respeto, es lo que nos va a hacer ir agrandando nuestro espacio corazón, nuestro espacio amor, y podamos acompañarnos en toda esta situación y de por vida, por supuesto. Esta es la semilla que ahora tenemos la oportunidad de plantar para que sigan creciendo por el resto de nuestras vidas. De eso se trata también. Bien, quisiera continuar ahora con este otro concepto, luz. ¿Qué entendemos por luz? ¿Qué elemento natural tenemos que enseguida conectamos con la idea de luz? A mí, sin duda, y pienso que también es un concepto universal o una conexión universal, es el sol. Cuando miramos al sol o cuando el sol nos entra los rayos de luz por la ventana, es muy fácil de compaginar estos dos elementos. Sol, luz, luz, sol. Y es algo que podemos seguir optando a recibir. Porque todos tenemos una ventana en nuestra casa con la que poder mirar todas las mañanas, todos los días, aunque haya nubes, sabes que está detrás el sol y ahí te conectas. O incluso si no tienes ventana, sabes que el sol está ahí porque ya lo viste antes, lo sentiste antes en tu piel. Entonces, es muy fácil para nosotros conectar, idear, visualizar, imaginar luz. Simplemente imaginándonos el sol, visualizando el sol, conectándolo, mirándolo. Entonces, la invitación es, de alguna forma, visualizar, imaginar que este sol que vemos todos los días de nuestra vida, entre en nuestras vidas. Entre en cada una de nuestras células. Entre en nuestra casa, en nuestro hogar, donde estemos ahora viviendo. Entre en nuestro interior. Y de esa forma, entonces, ¿cómo lo aterrizo día a día? ¿Cómo lo puedo traer a mi casa? Esta es una manera. Abro las ventanas, miro, subo persianas, cortinas, todo. Y hago que, intencionadamente, esa luz del sol pueda entrar. ¿Y qué va a ocurrir cuando hago esto? Por eso, evidentemente, la energía del sol es muy activadora. Con lo cual, me va a entrar ganas de hacer cosas, por una parte. También, si tengo la imaginación de que esa luz entra en mí, puedo imaginar también que ilumina cada una de mis células, dándoles igualmente esa energía. Con lo cual, mis células energetizadas van a hacer sus funciones muchísimo mejor. Cada una la suya. También, puedo sentarme a hacer diferentes visualizaciones, diferentes meditaciones. Ahora, seguro, por las redes podéis encontrar un montón de opciones. Más para mí, lo esencial y lo que tenemos más fácil y más cerca es conectar con el sol. Así de sencillo. Y esto, lo podemos hacer a diario. Ya os digo, igual está nublado, igual no se ve del todo, más yo sé que está porque lo he vivido y lo he sentido antes. Con lo cual, es fácil conectar con eso. Me va a dar mucha vitalidad y mucha salud. Igual, también, sabemos que el sol es una estrella. Entonces, por las noches, puedo mirar al cielo. Todas esas estrellas son luz también. Entonces, desde ahí, me puedo imaginar cómo todas esas estrellas en la noche siguen irradiando luz y me sigue llegando. Con lo cual, luz 24 horas. No hay excusa para mantenernos vitales, para mantenernos alegres, activos. Y con esa energía que podemos, quizá, de alguna forma asociar a esta energía que tenemos en el verano, que es cuando más horas de luz tenemos, cuando más sentimos el calor del sol. Entonces, puedes conectar con esa emoción que te genera el verano o las horas en el sol para reactivar tus células, reactivar tu bienestar, reactivar tu vitalidad. Igualmente, por la noche, como decimos con las estrellas. Un paso más allá, que quisiera también comentaros o compartiros, es que en unas horas estamos invitados a participar a una meditación mundial. Realmente un evento que, bueno, se me ponen los pelos de punta. Porque se siente realmente único. Ya lo venía comentando Noemí, con Guille, con las diferentes personas que están colaborando y con muchísimas más personas en las redes en diferentes lugares. Que es un evento único de la humanidad. Podernos conectar en este tiempo de la meditación. Cada uno en su hora. En la web podéis encontrar las horas donde va a ser la meditación en tu ciudad, en tu país. Y entonces, a mí se me ocurría que, al igual que por la noche estamos viendo las estrellas, todos esos puntos de luz en el cielo, de la misma manera, me imagino, que esta noche en la meditación, en unas horas, digo esta noche porque acá en España serán las 4.45 de la madrugada, donde estaremos meditando, me imagino que somos cada ser humano ese punto de luz, igual que las estrellas en el firmamento. Y entonces cada uno se va conectando, cada punto de luz a otro punto de luz, a otro punto de luz. Y esa luz que generamos cada uno de nosotros con nosotros mismos, va a crear una red tal de luz, de amor, que algo va a pasar. Aunque sea simplemente encontrarnos bien con nosotros mismos, que eso ya es mucho. Eso ya es mucho. Pero sí, estoy convencida de que algo va a ocurrir, porque vamos a ser muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, volviendo a estas recomendaciones para cómo, de forma práctica, traer la luz a tu día a día. Ahora, recordamos con el sol, conectarnos, mirarlo, imaginar lo que entra en nosotros, que nos ilumina todas las células, poder incluso jugar en casa con el sol, se me ocurre con los más pequeños, haciendo sombras con el sol, y ahí estamos de una forma divertida relacionándonos con él también, por las noches con las estrellas, y sobre todo, imaginarnos que somos soles. Ya tenemos esa imagen ahí, la tenemos muy en la mente, muy cercana. Entonces, nos podemos imaginar que cada uno de nosotros nos convertimos en un sol. Y desde ahí, podemos irradiar, igual que hace el sol, en nuestro entorno, podemos irradiar esa luz, para que los demás puedan tomar también estos rayos y entre todos nos vayamos nutriendo con esta energía que nos permite estar vivos, estar activos, conectar con una energía vital que nos haga crecer y seguir creciendo. Entonces, vamos con dos conceptos ya. Cómo podemos aterrizar, digamos de alguna manera, el amor, traerlo a nuestro día a día. Cómo podemos conectarnos con esa luz. Y luego hay una tercera palabra, un tercer concepto, que os mencionaba que últimamente me estaban llegando mucho por diferentes medios. Es la palabra armonía. Que ya simplemente la palabra haces como... Se siente, se siente la vibración de la palabra. Armonía se puede definir de muchas maneras, y seguramente, según tu cultura o el país, la ciudad donde estés, tenga matices diferentes. Más si podemos convenir que la definición, digamos, general, que todos podamos entender, en un punto medio, por así decirlo, puede ser que la armonía es el equilibrio entre las distintas partes de un conjunto, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto se puede aplicar en diferentes niveles. Si la aplico a mí misma, el conjunto soy yo con todos mis órganos, con todas mis células, con todo este organismo que me construye como persona, por así decirlo. Y entonces, ¿qué es armonía en mí? Pues que todas esas partes estén en equilibrio. Y esto implica que cada una de sus partes haga su función y se relacione con las demás que están haciendo su función también, de tal forma que todo el engranaje lleva un ritmo adecuado, un ritmo en equilibrio y bienestar. Bien, entonces, ¿cómo puedo conseguir que todas estas partes en mí estén funcionando de una forma adecuada y pueda estar en armonía, pueda practicar la armonía conmigo misma? Creo que una de las partes esenciales y primordiales es la respiración. El ritmo de la respiración nos va a dar una adecuación para que todo el resto funcione. Si yo tengo un ritmo acelerado en la respiración, implica que, de alguna forma, algunos de mis órganos, al menos, si no todos, están en una aceleración en su funcionamiento. Si yo estoy respirando de una forma más pausada, más calmada, implica que mis órganos les estoy invitando a ese ritmo también. Y no quiere decir que cuando mi respiración está acelerada no sea conveniente, porque quizá es porque estoy haciendo ejercicio y estoy oxigenándome. Entonces, esto está bien. Lo que ocurre es que la invitación es a que observemos el ritmo de la respiración. Y desde ahí, podamos, de alguna forma, elegir, observar, poner atención a si mi respiración está adecuada a mi actividad. Porque si estoy sentada leyendo un libro y mi respiración está muy acelerada, quizá no hay un equilibrio, no hay una armonía, porque no es una actividad que implique una oxigenación de los músculos, por ejemplo. Entonces, la invitación, una de las prácticas que se me ocurre, que hoy me apetecía compartiros, para estar en armonía con nosotros mismos, es atender a nuestra respiración, que es uno de los tips que nos da nuestro ritmo vital. El otro es escuchar nuestro pulso, el ritmo del corazón, que es otro de los tips que nos da nuestro ritmo de vida. Entonces, te puedes poner simplemente las manos y escuchar tu corazón y sentir cuál es tu ritmo. Y desde ahí, ir escuchando y entrar y más bien sentir o escuchar cómo la armonía, el equilibrio en ti, en todas tus partes, está surtiendo efecto. ¿Cómo lo vas a notar? Más claridad mental, ideas más claras, con mayor decisión, un bienestar general, como una vitalidad también, creatividad, diferentes tips. Seguro que los que nos estáis escuchando, si lo practicáis, por favor, ponernos los comentarios que será genial compartirlo. Cómo es la vivencia de cada uno, ¿verdad? Cuando hace estas prácticas de armonía para sí mismo. También con el entorno, con la casa, con las personas con las que estamos conviviendo. Evidentemente, también son elementos diferentes de un mismo conjunto. Por ejemplo, en una familia, el papá, la mamá, el hijo, incluso un animal, una planta. Entonces, ¿cómo puedo hacer prácticas de armonía con todos estos elementos del conjunto? Vuelvo a lo mismo. Lo esencial es la escucha. ¿Sí? Escuchamos cómo es el movimiento de cada uno de esos miembros de la familia, cómo son las necesidades de cada uno de esos miembros de la familia y a partir de ahí poder generar actividades de forma conjunta en la que todos nos encontremos bien. Equilibrio, equilibrio. Equilibrio siempre es una palabra que lleva al bienestar. Entonces, si hay algo que incomoda es porque no hay una armonía, no hay un equilibrio. Y quizá desde esa observación puedes transformar la actividad que estás haciendo para estar bien. Mucha escucha, mucha escucha. Es un tiempo de estar con nosotros mismos en una escucha realmente auténtica. No solamente escucha desde los oídos que también, sino escucha con todo. Las sensaciones de la piel, escuchar tu corazón, escuchar tu respiración, escuchar tus pensamientos. Nos invita mucho a eso. Por favor, encontrar un tiempo, un tiempo de escucha para también al menos poder diferenciar cuál es identificar cuál es mi estado de armonía o de bienestar y cuál no lo es para poder ajustarme ahí. Y esto es día a día. Es una práctica realmente emocionante porque todos los días nos equilibramos, desequilibramos. Entonces, siempre podemos estar inventando y creando nuevas actividades para reencontrarnos. para reencontrarnos. Bien, entonces, resumiendo así un poquito todo lo que os llevo compartiendo hasta ahora, habíamos empezado con la palabra esencial, ¿verdad? Y para mí estos tres conceptos, amor, luz y armonía, nos lleva a lo esencial. Además de todo lo que estamos haciendo día a día, por favor, practiquemos lo esencial. Amor, luz y armonía. Bueno, hasta aquí mi compartir, de verdad, muy agradecida a Noemi Paimá, a Guille Valés, compañeros de Camino, a toda la familia de Pedagogía 3000, a todos los oyentes de diferentes partes del mundo, mi más sincero cariño, mi más sincera sonrisa de corazón. Espero que estas palabras os hayan ayudado, aclarado en cierta manera. Y nos vemos en un ratito conectados a esa luz, a esa armonía y a ese amor universal en la meditación mundial. Podéis seguir viendo los vídeos de Pedagogía 3000, todo lo que estamos compartiendo, realmente muy interesante, en el canal de YouTube Pedagogía 3000 con tres O. Y ahí hay un montón de vídeos. Así que sigamos ahí conectados en las redes, conectados de corazón, conectados con alegría y a ver qué ocurre en esta meditación. Tenemos muchas ganas, muchas ganas. Una gran oportunidad realmente hay que verlo así. Abrazos de corazón. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!